Los logros del gobierno son conquistas del pueblo dominicano. Educación. Aplicación del 4% del Producto Interno Bruto por cuarto año consecutivo. Gobierno invierte 65,917 pesos al año por cada estudiante. Se incrementó la jornada escolar a 8 horas diarias de clase, 827 escuelas inauguradas, 12,491 aulas en total. Un millón de estudiantes ya están en jornada escolar extendida, con desayuno, comida y merienda. Los estudiantes reciben una alimentación nutritiva rica en proteínas vegetales y cereales. Dos millones de raciones alimenticias diarias a través de 698 suplidores del Estado. 87,000 maestros han recibido cursos de formación docente y se han otorgado 3,000 becas a bachilleres. Aumento del salario a maestros de básica, media y maestros pensionados. En el 2015 fueron entregadas 8,220 computadoras portátiles y para el 2016, 10,000 maestros más. 28 estancias infantiles entregadas en el 2015, 40 estancias más para el 2016. Logramos reducir el analfabetismo de un 14% a un 7%. En 2016, República Dominicana será declarada libre de analfabetismo. Con una mano aquí, con una mano allá. Saludos, 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 una buena abuela. Saludos, 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 saludos CC por Antarctica Films Argentina